Felicidad, qué bonito nombre tienes, para, 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 felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad cuando sales sola a bailar, y toma dos copas de maíz, se te olvida que me quieres Y toma dos copas de maíz, se te olvida que me quieres, ay señor, y toma dos copas de maíz